¡Suscríbete! ¡Se abre el pasillo de aficionados para que pase Tom Pitcock buscando el británico, su sueño de ganar en Al-Duef! Tuvimos que dormir en la cima de Al-Duef, así que la recuperación no es ideal por la altitud, pero todos estamos en el mismo barco y creo que todos han alcanzado ya, así que veremos cómo va el... Parece un día duro, mucho calor otra vez. Si sigo ahí al final, por supuesto que lo voy a intentar y ver si tengo piernas para el sprint, pero nunca sabes después de los dos últimos días. No hay muchas oportunidades para el sprint en este Tour, así que en una etapa como esta, que lo puede ser, creo que tenemos que aprovechar y tratar de ir a por el sprint. Después de una salida muy rápida, tres corredores consiguieron abrir hueco en la primera subida del día. El estadounidense de Movistar Team, Mateo Jorgensen y dos de los grandes motores del pelotón, Stefan Kuhn y Filippo Gana. El calor, el ritmo, los Alpes empezaban a pasar factura a algunos corredores como Peter Sagan o Fabio Jacobsen. Un grupo de cuatro corredores con Mats Pedersen conectaba con cabeza de carrera, pero el pelotón quería la etapa, especialmente los equipos de los sprinters, especialmente Lotto Soudal y Alpecin Fénix. Ojo, hay un problema en la fuga. Para uno de los corredores es Mateo Jorgensen. Pinchazo para el corredor de Movistar. Día muy, muy caluroso para el pelotón. 34 grados en la carretera, calor abrasador. Con la velocidad media rozando los 46 kilómetros por hora, los siete corredores de cabeza no podían conseguir una gran ventaja con el pelotón. Solo un minuto y 20 segundos de renta cuando llegaban al sprint intermedio. Pues va a ser Pedersen sin oposición el que cruce primero el sprint intermedio, sume los máximos puntos. 20 puntos para el Danis. Ahí vienen ahora en el pelotón Laporte y Van Aert tampoco. Pelea para Van Aert que asegura más puntos y amplía todavía más su ventaja. Ojo, caída, ¿no? Caída, caída en el pelotón. Lotto Soudal pierde alguna de los corredores. Uno puede ser Caleb. Sí, ahí está. El sprinter australiano se ha ido al suelo. Ojo a esto porque Lotto Soudal lleva todo el día trabajando para él y parece que el sprinter se ha hecho daño. No, el equipo encima está dudando y no va a esperar. La caída cambió por completo la resolución de la etapa porque ahora Lotto Soudal iba a dejar de tirar del pelotón. Y eso iba a dar una buena ventaja a la escapada donde el máximo favorito sobre el papel es Mats Pedersen, el ex campeón del mundo porque es el más rápido de los siglos. Iwan continuaba peleando encima de la bicicleta, pero definitivamente no iba a ser su día. A la venta, Queen Simmons, después de un maravilloso trabajo para Mats Pedersen y la distancia. Seis hombres en la cabeza. Seis hombres en la cabeza. Bike Exchange se sumaba a la persecución por Dylan Groenewegen o Michael Matthews, pero la diferencia no bajaba lo suficiente y el alto ritmo les hizo tener un susto. No lo iban a conseguir. La diferencia seguía por encima de los dos minutos y el esfuerzo estaba siendo altísimo. Groenewegen hablaba por la radio y el equipo abortaba la misión. Ataque ahora, gran ataque de Mats Pedersen en una de las gotas. Se quiere marchar solo. El ex campeón del mundo, el sprinter, está forzando el ritmo. Nadie puede seguir la rueda del danés. Movimiento inteligente de Pedersen que se está marchando con Fred Wright y con Hugo Ohl. Está midiendo su distancia. Max Pedersen se prepara en últimos 400 metros. Hugo Ohl de Israel entra en primera posición. A su rueda el ex campeón del mundo. Va la rueda de Pedersen Fred Wright. Mira Pedersen para atrás. Sabe que el del Bahrain Victorius es el más rápido. Hasta ahora Pedersen lo ha hecho todo perfecto. Mira su distancia. 300 metros. Desde lejísimos. Sprint larguísimo del ex campeón del mundo. Ahí viene Max Pedersen. Nadie le puede seguir la rueda. Va a poder celebrar su primera victoria en una gran vuelta. Su primera victoria en un tour. ¡Victoria para Max Pedersen! Cuidado a la llegada del pelotón. Han pasado ya más de 5 minutos. Christophe Laporte llevando a su rueda a Bout Van Aert en las primeras posiciones. Estoy viendo como Pogacar está cogiendo también esas primeras plazas. Yo creo que simplemente para entrar bien colocado. Ahí viene Christophe Laporte haciéndole el lanzamiento a Van Aert que quiere ganar. En el sprint de grupo se va a meter. Florian se me sale el campeón francés. Este es para complicarle. Pero va a ser el mayor verde. El primero en el pelotón. Von Van Aert. Es increíble. Las dos últimas semanas aquí no hay muchas opciones para alguien como yo. Así que tener la oportunidad hoy y conseguir la recompensa es genial. No solo por mí, por todo el equipo. Hemos venido aquí a ganar etapas y ahora ya tenemos una. Así que es realmente una liga. Acabas de ganar una etapa en el Tour de Francia. ¿Lo has asimilado ya? Creo que todavía. No todavía. Creo que no todavía. No todavía. Pogacar. Van Aert sigue dominando el maillot verde, pero Pedersen sube hasta la cuarta posición después de sumar 70 puntos en la etapa de hoy con la victoria y el sprint intermedio. Sin cambios en la clasificación general de la montaña. Pocos puntos en juego hoy. Simon Jeske sigue líder con 4 puntos sobre Luis Menges. Pogacar sigue en su camino para ganar por tercer año consecutivo la clasificación de mejor joven del Tour. El ganador de ayer en Alduet, Tom Pitcock, es su único rival. Con gana escapado hoy y Neos sigue aumentando su ventaja en la clasificación de mejor equipo. La fuga volverá a tener una buena oportunidad mañana en la famosa subida al aeródromo de Mende. Los sprinters volverán a la acción el domingo en Carcasón.